Este triple de Rodrigo San Miguel a tres segundos de la conclusión le ha permitido al Casa de Montzaragoza sumar frente al Betis su tercera victoria de la temporada. Los aragoneses le han dado la vuelta al partido en el último cuarto. Ya lo ven, Victoria por tan solo dos puntos del Casa de Montzaragoza un encuentro que ha ido muy cuesta arriba, que han ido perdiendo por 16 puntos y en el que ha brillado el alemán Robin Benzin. Solamente ha anotado 25 puntos en la primera parte del Casa de Montzaragoza en Sevilla. Por eso, la mejor noticia al descanso es que solo perdía por siete. La esperada reacción no ha llegado en el tercer parcial y los andaluces de la mano de Rivers han llegado a tener 16 puntos de renta. El partido parecía que se escapaba, pero ha llegado la reacción. El cambio de defensa y los puntos de Benzin han permitido al Casa de Montzaragoza empatar el partido con solo tres minutos por jugarse. Dos triples de Barreiro han puesto a los aragoneses por delante, pero uno de Rivers ha colocado al Betis con un punto de ventaja. Restaban 25 segundos. El ataque parecía atascado, pero un nuevo triple, este de Rodrigo San Miguel, le ha dado dos puntos de ventaja a los aragoneses con tres segundos por jugarse. Sipagi ha fallado el lanzamiento, sumando así el Casa de Mont su tercer triunfo de la temporada. La competición no se detiene. Este miércoles a las 8 de la tarde en Bonn comienza la Basket Champion League, encuentro que podrá seguirse a través de Aragón TV. Baloncesto, el Casa de Montzaragoza igualó ayer su mejor inicio. La Liga hace ver al imponerse al Betis por dos puntos y ahora piensa ya en su regreso europeo que podremos seguir el miércoles aquí, en Aragón TV. Este triple de Rodrigo San Miguel a tres segundos del final permitió al Casa de Montzaragoza sumar una nueva victoria, la segunda lejos del pabellón Príncipe Felipe, para viajar a Alemania con mejores sensaciones de las que estaba dejando el encuentro. Los aragoneses llegaron a perder por 16 puntos en la segunda parte. El Casa de Mont cierra así con un balance de 3 a 1 este tramo inicial del calendario, antes del comienzo de las semanas a doble partido con el debut en la Basket Champion League, periodo que se prolongará como mínimo hasta el mes de febrero. Betis regresará a Alemania como máximo notador del conjunto aragonés con más de 13 puntos de media, ante el Betis hizo 20 y Barreiro estableció otro tope en su carrera, capturando 12 rebotes.